Sergio, por otro lado quiero preguntarte de Patricio Cabezú, ¿cómo ves su situación? Ha habido mucha gente que dice, yo si te creo, yo si te creo, ¿cómo ves lo que está pasando ahorita con respecto a Patricio? A ver, cada quien tiene su historia, su versión, es muy delicado, y eso lo tendrán que determinar las autoridades. Las autoridades son las que deciden si hay elementos, no hay elementos, entonces es muy delicado porque una cosa es, yo te conozco a ti, pero no sé en tu vida privada, es muy delicado que yo opine de ti si no sé cómo eres en tu vida privada y en cuatro paredes. ¿Qué opinas de la campaña que le hicieron en redes sociales justamente colegas diciendo que creen en él? Los que lo estén apoyando y los que creen en él, qué padre, me habló el Borre también que es muy amigo de él, es muy bonito saber que hay gente que te apoya, pero vuelvo a lo mismo, ya tuvieron la experiencia, la mala experiencia de que todo el mundo opinó, todo el mundo era opinólogo con el tema de Héctor Parra, todo el mundo opinó, ¿ok? y se dieron cuenta de que cometieron un error. Entonces, no hay más que las autoridades las que tienen que definir, si no hay elementos, yo estoy convencido que Patricio Cabezuz no va a tener ningún problema. ¿Está vinculado a lo conociste? ¿Todavía habla la abogada? No sé si esté vinculado a proceso, o sea, desconozco porque no conozco el caso. ¿Lo llegaste a conocer a él? Claro que lo conozco, claro, es un gran ser humano, es una gran persona, muy divertido, un cuate responsable, todo, pero... ¿Pero no mete las manos al fuego? Yo no meto las manos al fuego ni por mis hermanos, ni por mi hijo, que quede claro, a ver, no se equivoquen, yo no meto las manos al fuego por nadie, yo apoyo a víctimas, y si una víctima necesita apoyo y asesoramiento, así será, pero yo no meto las manos al fuego por nadie. ¿Este fin de semana, bueno, hasta donde se ha ido, Pilar Montenegro no tiene redes sociales, apareció, vi que apareció, se veía, y te digo algo, casualmente hablé con ella hace como dos semanas, hablé con ella, aquí tengo el chat, y me dijo que estaba bien, muy contenta, que de repente se siente mareada, es lo único que me dijo que tiene, pero que estaba muy bien, y de repente veo que aparece una semana después en unas fotos, este, y yo espero que esté bien, le mando todo mi cariño, sabe que la adoro, siempre le digo, déjame ir a verte, nunca me ha dejado, no sé, no sé, no sé, no sé, no les puedo decir, y no puedo juzgarla tampoco, ella tiene sus, no sé, no, no, digo, no soy yo para decirlo, y si supiera tampoco lo diría, si ella no quiere, si ella no platica, y no dice ahora, yo no sé, no puedo tampoco especular y decir, yo creo que tiene, o dicen que tiene, porque es muy delicado, ese tipo de cosas, es lo que les digo, son muy delicadas, y si ella no quiere salir o aparecer o que la vean, pues hay que ser respetuoso, pero no sé quién subió esa foto, si es de sus redes o no, pero se veía guapísima, ¿no? Oye, ¿estás hablado de voz o ha sido puro mensaje? De voz, porque... Nos mandamos mensajes de audio. Porque de voz no, no, tampoco podía hablar mucho ella, por su estado de salud. No sé, no, es que mucha gente especula y dicen, por teléfono no, pero nos mandamos mensajes. El tema del nombre de Garibaldi, Sergio, por último, ¿cómo? No tengo idea, pregúntenle a Patti, que es la que estaba peleando, pero Patti era la que estaba ahí, y lo digo y lo repito, si ella llega a tener el nombre y lo está peleando contra Televisa, pues qué padre, que les vaya bien y que ya se puedan anunciar como Garibaldi, porque Garibaldi son los originales. Y si ella logra tener el nombre, bendice a Dios y les deseo toda la suerte del mundo. ¿Hay reconciliación, Sergio, hablar con ellos? No hay reconciliación, porque no hay tampoco reconciliación de qué... Pero no, pues, María. A los noventas, te digo una cosa, cuando yo firmé Garibaldi en los noventas, era la cereza del pastel. Entonces decían, de repente salía Garibaldi, era la locura, se caía el lugar, tres canciones y la gente se quedaba como loca. Y ahorita, pues es como... No sé ustedes qué opinen, pero Garibaldi, cuando lo hicimos en los noventas, era la cereza del pastel. Y ahorita... Levantaste el evento, dile humildemente. Pues, digo, lo están diciendo ustedes, cuando yo negocié... Es la joya de la corona. Cuando yo... No, no es eso, porque van a decir, miren lo que dijo. No, lo que yo estoy diciendo es que cuando yo negocié en los noventas, fue que Garibaldi fuera la cereza del pastel. Y hoy son parte del equipo y cantan, bailan, suben, bajan, corren. Y son... Entonces, como que creo yo que se perdió esa magia maravillosa de cuando salía Garibaldi. Es mi opinión.